Lo más importante que ocurrió en la departamental es en la ciudad de Corral de Bustos, donde hubo un robo a mano armada de una joyería denominada Liro. Esto está ubicado en la avenida Santa Fe 480, esto es la zona céntrica de esa ciudad. Alroga las 10 de la mañana, tres sujetos ingresan como supuestos clientes. Dos de ellos aparentemente extraen armas de fuego y bajo amenaza logran sustraer algunos elementos, joyas y dinero de ese importante local. Es una familia, un matrimonio, un hijo que trabaja en esa actividad. ¿Cómo es el apellido de ellos? Chipoloni. Chipoloni es el apellido. El hijo de este señor sufre un golpe en la cabeza, leve, gracias a Dios. Son encerrados en el baño. La señora logra salir de esta situación y da aviso al 101. Inmediatamente los móviles se llegan al lugar. Hay una persecución con estos delincuentes que se manejaban en un vehículo utilitario. Y en zona rural, llegando a jurisdicción de Santa Fe, se los pierde de vista. Luego de unos minutos se logra ubicar nuevamente este vehículo, al lado de los guadales y el tierral que había. Era muy difícil la persecución. Y bueno, se secuestra esta chata y está siendo peritada por personal especializado. Los delincuentes actúan la cara de descubierta. Está trabajando el subcomisario Mielgo, junto con el jefe de zona, que es el comisario de la empresa Giovanni. Y el jefe departamental, el mayor Gallo, está dirigiendo en forma personal esta investigación. ¿Se sabe cuánto llenan los delincuentes? Aparentemente lo que ven en la escena del crimen son tres delincuentes. ¿No quedó ninguno de campana? Bueno, aparentemente han hecho una inteligencia previa. Aparentemente, porque después ocurren algunos indicios que dan a entender que no conocían bien la ciudad, ya que por donde ellos tratan de escaparse es una calle en contramano que está siendo reparada por la obra de cloacas. Así que está trabajando firmemente. Ya han viajado comisiones de la división de investigaciones de acá, de Corrales, a otras provincias, ya que los delincuentes podrían ser de la provincia de Santa Fe. ¿Qué otro hecho más tenemos? Bueno, también hubo un hecho de hurto calificado en el centro de jubilados de la ciudad de Isla Verde, donde el día de ayer uno de los encargados se da cuenta que sin ejercer violencia habrían ingresado al local y notan la sustracción de unos 4.000 pesos que había en un escritorio. Está siendo investigado por el subcomisario Lliarte, que está a cargo de esa subcomisaria.